El equipo de fiscalización de la subgerencia de salud de la comuna de la municipalidad provincial de Trujillo decomisó seis panetones grandes y 300 panetones pequeños que generalmente se adquieren para realizar chocolatadas las cuales no contaban con buen registro sanitario ni etiquetas o impresiones que indiquen su fecha de vencimiento. Y el día de hoy el equipo de fiscalizaciones de la subgerencia de salud ha salido a hacer un operativo en el mercado Lermelinda sobre todo para hacer la verificación de que lo que se esté expendiendo tenga registro sanitario y no sea nocivo para la salud de la población. El resultado es que hemos encontrado algunas panaderías que han estado elaborando panetones sin registro sanitario y esos productos se han decomisado. Añadió que dentro del mercado Lermelinda se encontró también un puesto que funcionaba como panadería situación irregular según las normas sanitarias. Sí, dentro del mismo mercado Lermelinda funge un puesto como una panadería pero en realidad dentro de un mercado es muy complicado que funcione una panadería entonces por esas razones es que probablemente no hayan tenido las mejores condiciones para la fabricación de estos productos y por eso se ha procedido al decomiso correspondiente. Cabe indicar que los panetones decomisados cuyos precios oscilaban entre los 5 y 12 soles eran comercializados en cajas de la marca Totus, la cual generaba confusión en los compradores.